Adelante, Israel. Adelante, Israel. El 10 de diciembre de 1948 nació uno de los documentos más importantes y que marcó un antes y un después para hablar de los derechos humanos. Me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A lo largo de todos estos años y desde este documento se han ido consolidando una nueva visión de los derechos humanos. Por ello, hoy este espacio es una respuesta a la exigencia de hacer respetar y vivir los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato. En este mismo contexto, quiero platicarles que el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bajo estos dos acontecimientos importantes, hoy nos convocamos para conversar, dialogar y escuchar los puntos de vista de ustedes, alumnas y alumnos de las repúblicas escolares. Es un gusto por eso estar el día de hoy aquí con ustedes y recibo, me da mucho gusto ser quien les dé la bienvenida a todos ustedes, alumnas y alumnos de las repúblicas escolares de los 46 municipios del estado de Guanajuato. Gracias por estar aquí, también quiero saludar con mucho gusto a las maestras y maestros, por supuesto a los padres y madres de familia que también se suman y claro a todos ustedes que nos ven y nos acompañan a través de las redes sociales. Este es un ejercicio de participación donde las alumnas y alumnos aportarán y comentarán esos elementos importantes que ellos, desde las repúblicas escolares, están haciendo un trabajo valioso e importante para hacer valer los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en sus entornos escolares. Y bien, quiero platicarles la dinámica de este conversatorio que acabamos de presentar. Les platico que tendremos cuatro rondas de participación. En cada una de esas rondas tendremos la oportunidad de escuchar a algunos alumnos y alumnas, presidentes o miembros de alguna comisión o representantes de alguna de las direcciones de República Escolar de quienes hoy nos acompañan. Y escucharemos sus puntos de vista, escucharemos sus aportes, escucharemos esas opiniones que les merece el tema que hoy vamos a discutir. Quiero invitarles para que no se pongan nerviosos, es un espacio para ustedes, es un espacio de participación en el que queremos escucharlos. Después de esas cuatro rondas de participación, tendremos una sesión de cierre y conclusiones. Por eso les invito a que todas y todos ustedes participen. Queremos escucharles, este espacio es un espacio de participación para cada una de ustedes. Bien, quiero que entonces demos paso a discutir lo que el día de hoy hemos presentado en este conversatorio. Dos temas esenciales. El tema de los derechos humanos en torno a esta celebración internacional. El próximo 10 de diciembre estaremos celebrando, conmemorando esta lucha por la vivencia de los derechos humanos. Y por supuesto, ya hemos celebrado esta conmemoración de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, pero si no vamos a entrar a la primera ronda de participación. Y la primera ronda de participación tiene que ver con un derecho muy importante. Fíjense, en el estado de Guanajuato, no sé si ustedes han escuchado que hay algo que se llama el Pacto Social por la Educación. Y este Pacto Social por la Educación ha movido a muchos agentes, a muchos interesados en el tema educativo, para hacer valer este derecho a la educación de muchas niñas, niños y adolescentes. Quiero platicarles que con el motivo de la pandemia, muchos estudiantes dejaron la escuela. Y hoy, la Secretaría de Educación está haciendo un esfuerzo grandísimo para ayudar a que estos niños regresen a la escuela. Pero antes de eso, quiero precisamente escucharles, y vamos a escuchar en este momento a nuestros compañeros Gloria y Beth, a Natán, a Dani, a Jimena, vamos a escuchar también a Azul Violet, y por supuesto vamos a escuchar a Diego Salais. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar en primer momento a Gloria y Beth, si la vemos por aquí, Gloria, estás por aquí, porque quiero hacerte, fíjate, una pregunta muy interesante y muy importante con la que vamos a partir este conversatorio. Y a partir de él, vamos a ir haciendo una serie de preguntas que son muy valiosas desde su punto de vista. Y la pregunta para ti es, ¿qué significa para ti este derecho a la educación? Gloria y Beth, Chavero, Landaverde, queremos escucharte. Te pido que enciendas tu micrófono y vamos a escuchar tu opinión. Adelante, por favor, si estás por aquí, prende tu micrófono y queremos escucharte. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es, pues, como ya lo mencionó, Gloria y Beth, Chavero, Landaverde. Y, bueno, para mí la educación es un derecho, pues, es un derecho humano muy importante, ya que es la clave para poder alcanzar, pues, muchos de nuestros objetivos. Y, bueno, pues, es una pieza muy importante, ya que este derecho lo tiene toda persona de recibir una educación. se me hace algo muy, muy importante, pues, ya que es, es, está garantizado para que nuestro desarrollo sea, pues, pues, escucho, ah, ¿sí me escucho? Sí, te escuchamos, perfecto, te escuchamos, adelante. Para que, pues, tengamos, como ya me escuché decirlo, podamos alcanzar, pues, muchos de nuestros objetivos. Excelente, muy bien, Gloria, Gloria y Beth, muchas gracias por tu participación. Y, bueno, en este mismo sentido, quiero también hacerle esa misma pregunta a Natán Flores. Natán, ¿qué es para ti este derecho a la educación? Ya por aquí, Gloria, nos decía, uno es un derecho que nos va a permitir desarrollar algunos otros derechos y que nos va a permitir nuestro desarrollo. ¿Qué es para ti el derecho a la educación, Natán Flores? Te escuchamos, adelante, por favor. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, que no se escucha? Sí, claro, a ver, te platico. Estamos dialogando un poquito de este primer derecho importante, el derecho a la educación. Y yo te pregunto a ti, ¿para ti qué es el derecho a la educación y por qué consideras que es un derecho valioso de todas las niñas, niños y adolescentes? Creo que el derecho a la educación es algo muy importante porque nos ayuda el conocimiento, emprendimiento de nuestras vidas y de México. ayudarnos, ayudar y tener una vida de calidad, seguridad, compartir conocimientos, ideas, con amigos, convivir. Ok, excelente, muy bien, gracias. Pues como vemos, este derecho nos va a permitir incluso la relación con los compañeros. Es un derecho sumamente importante para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Pero fíjense, yo les quiero platicar y paso para darle la voz a Dania Jimena. Dania Jimena, prepárate porque tengo una pregunta importante para ti. Y fíjense que, ya les decía hace un momento, a todas y todos ustedes, con el tema de la pandemia, muchos niños, muchos adolescentes como ustedes, abandonaron la escuela. Se fueron. A lo mejor tuvieron que tomar otras decisiones, a lo mejor se vieron obligados a dejar la escuela porque tuvieron que trabajar, porque a lo mejor tuvieron que moverse del municipio donde estaban, porque a lo mejor tuvieron que emigrar a otros puntos de la ciudad o a algunos otros puntos del estado o incluso del país. Y la pregunta, yo les decía hace rato un poquito que la Secretaría de Educación está haciendo muchos esfuerzos para que todos sus niños que por alguna razón se fueron, regresen a la escuela y que tengan este derecho del que estamos hablando. Por eso, Jimena, Dania Jimena Sánchez Dorantes, quiero preguntarte a ti, ¿qué propondrías tú para ayudar a que todos estos chicos que por alguna razón no regresaron puedan incorporarse a su escuela? ¿Qué te imaginas tú que desde tu República Escolar, por ejemplo, puedes aportar para que estos niños que se fueron puedan regresar? Te escuchamos, Dania Jimena, adelante, por favor. Buenas tardes, una disculpa, pero Dania Jimena no pudo presentarse a la reunión, pero me dejó su pregunta. Excelente, te escuchamos, por favor, ¿me recuerdas tu nombre? Joaquín Alberto Martínez Navarrete. Joaquín, adelante, te escuchamos, por favor. Considero que tal vez entre las repúblicas que hoy estamos aquí podríamos a lo mejor hacer una recolecta de fondos para aquellos que durante la pandemia perdieron su oportunidad de seguir estudiando, ya que la mayoría de padres se quedaron sin trabajos y también el aumento de los precios por lo mismo de la pandemia. Así que, en mi opinión, se podría intentar hacer una recolecta para aquellas personas que quisieran seguir estudiando y no tienen las posibilidades. Ok, excelente. Bien, o por ejemplo, les pregunto, les voy a dejar aquí la pregunta así planteada para que al final en las conclusiones podamos aportar algo. Por ejemplo, ustedes conocen a alguien que dejó de la escuela, que ya no regresó a la escuela, que por alguna razón, ustedes tal vez conozcan esa razón por la que ya no fue a la escuela. Y aquí viene lo más importante y que acaba de compartirnos nuestro compañero Joaquín. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer? Como adolescentes también desde nuestra república escolar, ¿qué pudiéramos hacer para que esos niños...? Muchos niños no solamente dejaron la escuela por cuestiones económicas, que sí es un punto importante, ya no lo comentaba Joaquín, pero también algunos niños la dejaron porque a lo mejor se desanimaron o ya pensaron que ya no era buena ir a la escuela. Les dejo la pregunta para que al final podamos sacar conclusiones de qué pudiéramos hacer nosotros en ese sentido. Y quiero pasar para darle la voz a Azul Violet y a Diego Salaís, por favor, porque la pregunta para ustedes dos es la siguiente. Fíjense, ya les dije yo que, bueno, la Secretaría de Educación está haciendo un trabajo importante para que esos niños regresen. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué proponen a sus autoridades educativas, es decir, a su director, a su subdirector, a sus maestros? ¿Qué propondrían ustedes para que estos chicos que se escuelvan de la escuela puedan regresar y puedan vivir este derecho del que estamos hablando, este derecho a la educación? Adelante, Azul, te escuchamos. Ok, a lo mejor Azul tuvo problemas. Diego, te escuchamos, Diego. Adelante, Diego, te escuchamos, por favor. Este es... Adelante. Yo considero que a las personas que son de escasos recursos, las debería apoyar proporcionándoles útiles escolares y siendo flexibles en la situación en la que se encontraran, ya sea económica o familiar, porque a lo mejor por eso no se podrían asistir a la escuela, ya sea porque no tienen la cantidad de dinero para poder transportarse desde donde viven hasta la escuela. Por su situación en la escuela, por su situación en la que se encuentren, no les permitan entrar a la escuela. Ok. ¿Qué otra medida, Diego? Además de eso, ¿qué otra idea visualizas tú que puedes hacer? Un por ejemplo, o sea, tú, ¿qué te comprometeías desde tu república escolar? ¿Qué pudieras portarles? Por ejemplo, no sé, hay distintos que por algunas materias, porque se les hace difícil, dicen, ah, ya de acuerdo voy a la escuela. ¿Pero tú te pudieras aportar ahí para compañeros en alguna situación? También sería que se hicieran más así dinámicas las clases para que les pudieran entender más fácil el tema, porque no a todos se les facilita mucho al realizar ciertos trabajos como a otros. Ok, muy bien, Diego. Bueno, bien, bien. Este primer punto, este primer bloque de participación tiene que ver con este punto muy importante, el tema del derecho a la educación. Ustedes deben saber que todas las niñas, niños y adolescentes, pues, tienen estos derechos importantes y que desafortunadamente, por algunas circunstancias, algunos no están viviendo este derecho y por eso hoy queremos que ustedes, miembros de las repúblicas escolares, nos ayuden con algunas pequeñas acciones que puedan marcar la diferencia para que muchos niñas, niños y adolescentes de sus comunidades puedan vivir este derecho a la educación. Muchísimas gracias a ustedes que nos aportaron y nos apoyaron en este primer bloque de participación. Bien, voy a pasar a un segundo bloque de participaciones. Este bloque tiene que ver con lo que estamos haciendo el día de hoy. Este derecho que tienen ustedes a la participación, a ser escuchados, a aportar ideas, a aportar comentarios, a hacer algunas cosas que para ustedes son importantes para su desarrollo y que eso se va a dar gracias a los espacios de participación que ustedes puedan tener. Por ejemplo, su república escolar en la escuela es un momento donde ustedes ejercen su derecho a la participación, porque a través de sus planes de trabajo, a través de sus organizaciones y a través de sus actividades, ustedes hacen valer su derecho a la participación. Y por eso quiero preguntarle ahora a Jesús Fernando Cerrato Villapuerte, espero que esté por aquí, no haya tenido problemas de colectividad, porque la pregunta es la siguiente. ¿Cómo vives tú tu derecho a la participación? Por ejemplo, en tu familia, en la propia escuela y en tu comunidad. Te escuchamos, Jesús. Adelante, por favor, Jesús Fernando Cerrato. Ok, me parece que no se pudo conectar. Alguien de los que estamos aquí, presidentas, presidentes, miembros de las repúblicas escolares, ¿alguien quiere compartirnos esta respuesta? ¿Cómo viven su derecho a la participación? A ver, los escucho. Alguien que quiera participar. Estamos hoy haciendo este ejercicio precisamente de participación. Los escucho. ¿Alguien que me diga? Adelante, por ahí. Te escuchamos. Yo participo. Yo participo. Saiga, Michelle. Adelante. Ah, ya está aquí Azul. Azul. Sí, por favor. Adelante, Azul. Te escuchamos. Bueno, yo la vivo con mucho respeto. Siempre me escuchan y siempre valoran mi opinión. Además de apoyarme para seguir adelante. Ok, muy bien. ¿Quieres compartir, Azul, por ejemplo, cómo en tu familia vives este derecho a la participación? A ver, imagínate en tu entorno de familia. ¿Cómo lo vives? A ver, cuéntanos un poquito. Pues, a veces, cuando se dan las pláticas, así como de un poco debatientes o temas polémicos, siempre dan derecho a participar. Y, bueno, sí, participo y siempre me escuchan y valoran la opinión que yo doy. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Azul. Gracias. Bien, por aquí quería participar alguien antes. Michelle, ¿me parece? ¿Me parece por ahí levantó su manita? Antes alguien de Azul quería participar. Adelante. Sí, yo. Adelante, te escuchamos. Pues, a veces compartimos nuestros puntos de vista o proponemos actividades. Ok, perfecto. Cuando escuchan tus puntos de vista, quizá en las clases, quizá en algún momento de organización. Ok, quiero preguntarle, Christopher, Christopher Ángel Franco Olalde. La pregunta para ti, Christopher, es muy sencilla. Platícanos cómo es que tú te sientes escuchado y en qué momentos tú dices, de verdad estoy ejerciendo mi derecho a la participación porque en mi escuela he hecho esto, he propuesto esto. En mi salón de clases, cuando discutimos ciertos temas, escucho a mis compañeros, pero yo también aporto. Christopher, platícanos. ¿Te sientes escuchado en estos espacios de participación? La verdad, yo, la opinión que comparto por lo general en los espacios en mi escuela es ante mi profesor, ya que muchas veces debatimos ante temas importantes o de interés con respecto a las materias que nosotros vemos. Casi siempre es una postura de inclinación hacia una pregunta que le hago yo al profesor, que nos ayudaría a aportar o entender más acerca del tema. Ok, ¿tú te sientes escuchado? Platícanos. Te quedan unos par de, un minuto más, te escuchamos adelante. Ok. La verdad, sí me siento escuchado, ya que al yo ser el presidente de la República, he hecho varios cambios y tengo aún más en puerta de campaña para realizar. Considero que la escuela en la que yo estoy, los alumnos tienen un gran interés por participar y mejorar ellos en su escuela. Al yo fungir como líder de ellos, tengo que escucharlos y darme a escuchar entre ellos. Tenemos que proponer cuál va a ser nuestro cambio y las autoridades nos escuchan y nos entienden. Ellos también están dispuestos a ayudarnos, ya que es una mejoría que podemos hacer en comunidad escolar. Excelente, Christopher. Desde Celaya nos participa con este punto tan importante. Y bien, miren, voy a conectar con la siguiente pregunta que le voy a hacer precisamente a Tulio Torres Tejeda. Mira, Tulio, nos acaba de compartir nuestro compañero Christopher, que efectivamente dice, yo me siento escuchado porque como presidente de la República Escolar he propuesto varias cosas y hemos ido mejorando en el entorno escolar. Y dice, mis compañeros tienen ganas de ser escuchados, de participar. Pero también es cierto que hay espacios en los que quizá no pudiéramos estar dando este momento a la participación de ustedes. Por eso, Tulio, te pregunto yo, ¿qué tendríamos que cambiar para que todas y todos los adolescentes tengan espacios de participación? Como este, por ejemplo. Hoy este es un espacio de participación para ustedes. Queremos escucharlo. No solamente es un ejercicio que se va a transmitir por redes sociales, sino que de aquí nos vamos a llevar muchos puntos que nosotros tenemos que trabajar para hacer vivir su derecho a la participación. Nuevamente te pregunto, Tulio, ¿qué tendríamos que hacer para que todos los adolescentes vivan este derecho a la participación? Adelante, por favor. Tulio, me parece que sí estaba por aquí al inicio. A ver, te escuchamos. Adelante. Ok. ¿Quién quiere participar? Por aquí veo levantada la manita de, dice MI9. Te escuchamos. Adelante. Ahí está. Adelante, te escuchamos. Prende tu micrófono. Eso es. Ahí está. Te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Marco Antonio Fawin Quiroz. Marco Antonio, te escuchamos. Adelante. Platícanos. ¿Qué tendríamos que hacer para que el derecho de la participación de muchos estudiantes, adolescentes como ustedes, se viva? Te escuchamos, por favor. Bueno, pues, realizar votaciones para que todos tengan la oportunidad de participar y ser escuchados. Escuchados. Muy bien. Por ejemplo, ese sería uno. La República Escolar, por ejemplo, es un momento en el que tú puedes ejercer ese derecho a la participación. Ok. No sé si... Les pido, por favor, porque tengo muchas manitas levantadas y qué bueno, porque esta es precisamente la esencia de este momento de participación para ustedes. Entonces, miren, le voy a dar la palabra. Dice el representante ESFA 1. Adelante, te escuchamos. Y me dices tu nombre. Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Luis González Castro. No, perdón. No te escuché. Otra vez. Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Luis González Castro y vengo representando la Escuela Secundaria General Elías Macotelaro García. A respuesta de la pregunta que acabas de hacer, al momento de realizar un proyecto en la escuela, primero que nada, tomamos en cuenta la opinión de los alumnos y a base de eso estableceríamos una votación a las opiniones más abarcadas. Y ya para concluir, la idea que mayor número de votos tiene es la que se establece. Excelente, muy bien. Ustedes cuando hacen su proyecto de trabajo, es muy importante que abran la participación de los compañeros, que los compañeros también participen en estos temas. Miren, me da mucho gusto porque tengo muchas manitas levantadas. Les parece si vamos a ir siguiendo el orden del desarrollo del conversatorio y si alguno de los compañeros no está presente, les voy dando la palabra, ¿sale? Para que ustedes vayan también participando. Me da bastante gusto ver muchas manitas levantadas porque este ejercicio se trata de eso precisamente. Bien. Brenda, Brenda Carrión, te escuchamos. Brenda, platícanos. ¿Qué tendríamos que hacer? Platícanos para que se viva este derecho a la participación. Brenda, te escuchamos. Bueno, primero me presento. Soy Brenda Carrión Pichardo y soy de la Escuela Bicentenario. Bueno, para empezar, por ejemplo, quiero empezar con algo que todo el tiempo vemos, por ejemplo, en las clases. A veces en las clases los maestros nos ponen a participar, pero solo vemos que algunos participan, pero otros no. Siempre se quedan callados. Algunas de las maneras que podemos, por ejemplo, apoyarlos en que participen más. Es, por ejemplo, también podemos preguntarles, que los maestros también vean, que preguntarles y que digan, bueno, ¿tú qué piensas sobre este tema? Por ejemplo, en Historia, que nos ponen a veces en actividades, pues ya dicen, pues, ¿qué piensas sobre esto que pasó? Ya, pues, ahí pueden hacer que ellos hablen sobre qué piensan. Así para que, pues, den su opinión. O a veces, por ejemplo, también acá en República, que nos toca dar nuestro plan de trabajo para ver qué es lo que necesitan. Podemos también apoyarlos en decirnos qué ven, cómo ven la escuela, qué creen que falta, cuáles son los problemas que tienen, para ver si podemos solucionarlos y que ellos también nos den ideas. Porque sí es importante saber qué piensan. Así apoyamos a todos. Excelente. Muy bien, Brenda. Muy buena participación. Mira, chicos, todos ustedes que están en la República Escolar tienen un escenario muy importante de participación. Ustedes como presidentes o como miembros de alguna de las comisiones o direcciones de República Escolar, ustedes tienen que propiciar la participación de sus compañeros. Hacer valer este derecho. Quizá, como dice Brenda, habrá algunas opiniones que ellos tengan para poder consolidar un proyecto de vida. Así que, un proyecto de vida, un proyecto de trabajo, un proyecto que puedan incorporar en la escuela, donde esté la huella del trabajo que ustedes como presidentes y miembros de las repúblicas escolares pueden hacer para que sus compañeros, el resto de sus compañeros, puedan vivir este derecho a la participación. Creo que hoy tenemos que brincar la barrera de quedarnos en silencio, sino más bien aportar ideas propositivas. No pierdan de vista que ustedes, como miembros de las repúblicas escolares, son líderes, que el resto de sus compañeros va a observar. Y tenemos que ser siempre líderes que propiciemos la participación de nuestras compañeras y compañeros. Bien, vamos avanzando. Tengo malitas levantadas. Les voy a ir ahorita dando la participación. Bien, a ver aquí, dice Angélica María Garza. Adelante, compañera, te escuchamos. ¿Cómo promueves el derecho a la participación de tus compañeros? Te escuchamos. Promovemos el derecho de que ellos participen cuando, por ejemplo, nosotros como planilla escolar participamos, pero hay muchos alumnos que quisieran participar y se les tiene que dar el derecho. Por ejemplo, de las otras repúblicas que se quedaron con las ganas de poder dar, brindarles el apoyo a sus demás participantes, al igual, algunas propuestas de ellos fueron muy buenas y pedirles que nos apoyen también para beneficiarnos a nosotros, al igual que a toda la secundaria. Excelente, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Vamos a avanzar. Miren, creo que tenemos muy buenas participaciones. Me parece que alguien más quiere participar. Tengo la manita levantada de... Ok, vamos en tiempo. Bueno, vamos a avanzar al siguiente bloque. Les doy oportunidad de participar en el siguiente bloque. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Fíjense. Hay otro derecho muy importante que se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, cada uno de nosotros, paulatinamente, vamos a ir desarrollando nuestra personalidad. Nuestros padres nos irán acompañando en este proceso. A través de sus enseñanzas, sus consejos, nos ayudarán a poco a poco a ir desarrollando esta personalidad. Y tenemos nosotros la libertad de, poco a poco, con estas orientaciones, ir desarrollando nuestra personalidad. Por eso le quiero preguntar ahora a Jimena Barbosa Borja. Ya dijimos que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho. Y en este marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, resulta como muy importante que este derecho nos permita a nosotros ejercer otros derechos. Por eso la pregunta es muy importante y dice así. Tú tienes un proyecto de vida. O cada uno de los que estamos aquí tenemos un proyecto de vida. O vamos construyendo un proyecto de vida. Platícanos. ¿Cómo has ido poco a poco construyendo este proyecto de vida que te permitirá a ti tener un libre desarrollo de la personalidad? Jimena Barbosa Borja, te escuchamos adelante, por favor. Pues, primeramente, creo que se me hizo muy importante, si es un libre desarrollo, identificar las cosas que me gustaban hacer y lo que me llamaba la atención para que fuera algo que a mí, pues, disfrutara hacer. Bueno, esto cuando acuerdaba primaria. Y pues ya entrando a secundaria fue plantear, o bueno, aterrizar más o menos qué era lo que quería estudiar. Y pues también enfocarme en dónde lo quería estudiar y, pues, en sí decidí ya aterrizarlo, pues, aquí en México, a las posibilidades, pero ya al igual mis padres me han dado el apoyo para escoger dónde quiero estudiar. También me he planteado diversas metas a corto plazo y, pues, planes a futuro, que ya, bueno, estos vendrían siendo a largo plazo. Y, pues, claro, recalcar que mis padres me han apoyado desde que estoy entrado en esta etapa, pues, de escolar. Y, pues, he sido libremente, simplemente con el apoyo de mis padres. Es por eso también que estoy aquí. Ok, gracias. Gracias, Jimena. Muy bien, la participación. Precisamente eso se trata de que a través de este proyecto de vida nosotros poco a poco vayamos desarrollando ese libre desarrollo de la personalidad. Que podamos, a través de este proyecto de vida nosotros, identificar quiénes somos. Dice, este, Jimena, dice, es que yo identifiqué, o sea, qué me gustaba, a lo mejor qué se me dificulta. Y, a partir de eso, fui poco a poco construyendo. Y yo creo, Jimena, que a ti eso te ha permitido identificar ese desarrollo de tu personalidad. Dices tú, con el apoyo de mis papás que me han acompañado. Excelente. Por eso, y también le hago la pregunta, igual, nuevamente, pero ahora tenemos a Jimena Rubí y Lara Torres. Escuchamos, Jimena, platícanos. ¿Cómo, a través de este proyecto de vida, desarrollas tu personalidad? ¿Y cómo lo fuiste construyendo? ¿Cómo vas teniendo idea y conciencia de lo que quieres ser tú a futuro? Y, pues, que eso va a permitir que tú puedas desarrollar este libre desarrollo de tu personalidad. Te escuchamos, por favor, adelante. Jimena, Jimena, ¿no está? Me parece que sí, por aquí estaba. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Adelante, Jimena, te escuchamos. No pasa nada. Adelante. No, perdón. Sí, buenas tardes. Soy Jimena Rubí y Lara Torres, de la secundaria técnica 30. Sí, tengo un proyecto de vida, el cual es estudiar una carrera educativa que se desarrolló con mi personalidad, la cual es contabilidad. Primero que nada lo fui desarrollando sabiendo que tengo el apoyo de mi familia. Después, este, saber con qué recursos cuento para lograrlo y así irlo completando mi plan. Este, he buscado algunos preparatorios y también he ejercido algunas lluvias de ideas, la cual es saber con qué preparatorios me acercan más a mi carrera universitaria. Ok, muy bien, excelente, Jimena. Gracias, gracias. Miren, chicos, ustedes, como cualquier adolescente que nos va a ver, que seguramente nos están viendo por redes sociales, es muy importante que pensemos en este proyecto de vida. Cuando nosotros tenemos y construimos un proyecto de vida, vamos a ir dando pasos firmes y seguros. Y la idea es esa, que todos podamos construir nuestro proyecto de vida que nos permita irnos desarrollando personalmente nuestra identidad y nuestras capacidades, que aprendamos a reconocer qué habilidades y qué cualidades tenemos al ir construyendo nuestro proyecto de vida. Y por eso, también hay otra parte muy importante. Fíjense, estar en la escuela con alguna de las materias que me gusta, que me llama la atención, que a lo mejor historia me gusta, que a lo mejor me llama la atención biología, que a lo mejor me llama la atención esto de la geografía. Yo les pregunto, ¿cuál de estas materias que ustedes cursan, por ejemplo, ahorita en la escuela, les puede ayudar o ustedes dicen, ay, a mí me gusta eso y me va a ayudar eso en mi proyecto de vida? Charlene Aguilera, ¿está Charlene Aguilera? Platícanos, Charlene, de las materias que tú hoy estás cruzando, ¿cuál de estas materias te ayuda a ti para construir ese proyecto de vida? Te escuchamos, Charlene, adelante. Sí, está por ahí, Charlene, ¿te escuchamos? Me parece que no está. No está. Ok, a ver, aquí vemos, dice, Charlene, ¿te escuchamos? Adelante. Este... Buenos días, me presento, soy la representante de la Escuela General Cuna de la Independencia. En mi opinión, siento que todas las materias son importantes y fundamentales para el desarrollo integral y para lo que queremos lograr, y ya nos trae que todas las materias son importantes y nos dan algo en ayuda y nos van a servir en un futuro. Y ya sería todo. Ok, muy bien. Excelente, muchas gracias. Dice, aquí tiene la manita desde hace un ratito, le voy a dar la palabra. Dice, secundario oficial de Pénjamo. Escuchamos. Sí, está el compañero, la compañera. Dice, secundario oficial de Pénjamo. Por eso les pedíamos un poquito que nos ayudaran con nombrar ahí su... o colocar su nombre. Me parece que no nos escucha. Buenos días, mi nombre es Nelly Daniela Ventura López, soy de la secundaria oficial Pénjamo. Ok, te escuchamos. Yo creo que la materia que más me ayudaría es la de química, por lo que quiero estudiar más que nada. De igual manera, las otras materias también son pues muy importantes, porque de cada materia puedes aprender cosas nuevas, depende de lo que quieras estudiar. Ok, claro. Así es, cada una de las materias quizás según nuestros intereses nos puede ayudar. Alguien más, dice aquí, tiene la manita levantada. Les pido de favor, si me apoyan, en la medida de lo posible, que puedan poner el nombre ahí en su... renombrar su pantallita para que pueda verlos. Porque por aquí tenía, dice, alumno 1. Bueno, adelante, te escuchamos. Ok, ya no tiene, ya no tiene la manita levantada. Ok, bueno. Miren, vamos a continuar, porque ya por aquí vía Zoe Alejandro Morón Ramos, ya lo vi. Y fíjate, Zoe, la pregunta que te voy a hacer a ti y que nos vas a compartir aquí a todos, en esto que estamos hablando, quiero que nos platiques cómo República Escolar a ti te está ayudando para consolidar tu proyecto de vida. Yo les quiero platicar antes de darle la voz a Zoe, que por ejemplo, hay expresidentes de República Escolar, alumnas y alumnos de todo el Estado, que gracias a República Escolar fueron poco a poco posicionándose y construyendo su proyecto de vida. Porque República Escolar les ayudó a tener una visión precisamente de esto que estamos hablando, de proyecto de vida. Y por eso, ahora sí, Zoe, te doy el uso de la voz. Platícanos, ¿cómo República Escolar te ha ayudado a ti para construir tu proyecto de vida o visualizar ese proyecto de vida hacia el futuro? Te escuchamos, Zoe. Adelante. Pues estoy aprendiendo a organizarme yo y trabajar en equipo con varias personas. Me refiero a mi equipo de la planilla, a los maestros. Juntos, estamos haciendo más fuerte, consolidando nuestra convivencia y solidaridad en la comunidad que es la Escuela Telesecondaria 435. Ok, Adelso. Entonces, antes de República Escolar y después de República Escolar, ¿tú tienes visiones distintas? Es decir, ¿qué ha aportado para ti República Escolar? A ver, cuéntanos un poquito más. Tienes un poquito, un minuto más. Platícanos, ¿qué República Escolar ha aportado para ti? Para que digas, sí, República Escolar me está ayudando ante el proyecto de vida. Pues estoy conociendo diferentes formas de pensar. También estoy viendo que ser, por ejemplo, maestro es algo muy difícil. Si a veces yo me... Tengo dificultades al intentar hacer un proyecto, pues entiendo cómo es ser un maestro. O al menos no tan difícil porque no tengo tanta responsabilidad. Por ejemplo, estoy teniendo idea de lo que podría llegar a ser como un maestro. Ok, perfecto. Entonces, República Escolar, ¿sí está ayudando a ti a ir consolidando tu proyecto de vida? Sí, porque estoy aprendiendo a organizarme y distribuir mi tiempo de mejor forma. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Le doy el uso de la voz. Vanessa, Vanessa, con la misma pregunta. Vanessa Hernández Martínez, ¿cómo República Escolar te está ayudando a ti a construir este proyecto de vida? Adelante, te escuchamos. Bueno, pues para empezar, desde que entré a la República he tenido un poco más de acercamiento con los demás compañeros. Y siento que me ha llevado de buen camino. Por ejemplo, sin duda me ha hecho una persona más específica, ya que el hecho de estar representando al resto de los alumnos es un trabajo que se debe hacer a mucha conciencia. Me ha enseñado a tomar decisiones que favorezcan a todos de igual forma, a planificar proyectos a largo y corto plazo. Y sobre todo me motiva a buscar lo mejor para mis compañeros y para mí. Ok, muchísimas gracias. Vanessa Hernández Martínez, muchas gracias por tu participación. Insisto, veo varias manitas levantadas. Voy a ir dándoles un poquito en los otros bloques. Ya casi vamos cerrando. Y vamos a pasar al cuarto bloque. Fíjense, este conversatorio tiene dos conceptos o dos temas importantes. El primero que tiene que ver con los derechos humanos, sobre todo porque el próximo 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, un día en el que, si todos los días lo tenemos que hacer, este día es sumamente importante que nosotros, como miembros de las repúblicas escolares, construyamos o hagamos algo para recordar que los derechos humanos son para todos y que tenemos que hacer el esfuerzo en la medida de lo que nos toca hacer para que todos vivan los derechos humanos. Por ejemplo, otra pregunta que les voy a dejar aquí, aquí al aire, para que cada quien me responda. ¿Qué van a proponer ustedes para ese día? ¿Recuerdan ustedes que hay una dirección de derechos humanos en la República Escolar? A ver, piensen, derechos humanos en la República Escolar, ¿qué van a proponer para ese día? ¿Qué vas a hacer? ¿Una conferencia? ¿Alguna dinámica? ¿Ya tienen su periódico mural que nos ayude a recordar, por ejemplo, que este día es importante para los derechos humanos? Es muy importante. Ese es el primer tema que ya un poquito hablamos. Pero el segundo tema tiene que ver con un tema que también es muy importante y que siempre he dicho que ustedes, como líderes, nos van a ayudar a poco a poco ir erradicando hasta que lo podamos eliminar completamente. Y es el tema de la violencia. Ustedes saben que el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque quiero platicarles que la violencia se da en todos los casos y no tiene distinción. Pero hay una situación grave de la violencia hacia las mujeres. Es gravísima. Y ustedes, en sus entornos escolares, ahí nos pueden ayudar a poco a poco ir erradicando este problema, que es un problema. Y por eso, le quiero preguntar a Kelly Sofía Rocha Sandoval, que nos platiques. ¿Cuáles serían estos, cómo podrías tú proponer o pensar para evitar este tema de la violencia hacia las mujeres? ¿Qué propondrías? O sea, hay un derecho, por ejemplo, que se llama, dice que todos tenemos derecho a un ambiente libre de violencia. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían también otros derechos importantes que tienen los adolescentes, incluido este derecho a vivir en ambientes libres de violencia? ¿Y qué propondrías tú para que este derecho último, este derecho a vivir libres de violencia, se pueda vivir? Adelante, Kelly Sofía Rocha Sandoval, te escuchamos. Hola, mi nombre es Kelly Sofía Rocha Sandoval. Y, pues, yo creo que todos tenemos derecho a ser respetados, tener el mismo trato. Y, pues, creo que es importante que todos trabajemos juntos, porque creo que juntos lograríamos un gran cambio. Y lo más importante, una vida libre de violencias. Pues, actualmente, en pleno siglo XXI, pues, hay mucho machismo. Y las mujeres tenemos que luchar por algo que es muy importante, tener el mismo respeto que los demás. Muy bien, Kelly, excelente participación. Bien, escuchamos a Ana Magdiel Díaz Muñoz. Adelante, igual con la pregunta, Magdiel. ¿Qué otros derechos tienen los adolescentes? ¿Y cómo este último derecho a vivir en ambientes libres de violencia es tan importante para acabar con este problema, que es la violencia? Te escuchamos, Magdiel. Ok, me parece que no está. ¿Cómo que el Alfaro Moreira? Te escuchamos adelante, Ángel. Hola, para mí, el de los derechos importantes para el adolescente es uno muy importante, como el derecho del deporte, que para que el adolescente esté bien físicamente y pueda trabajar con su cuerpo y que le podamos brindar esas opciones. También un buen derecho es el derecho de libre de la violencia, que usted lo mencionó, pero también es un muy buen derecho. Y también no solo el derecho a la violencia de la mujer, sino derecho en general. Sino, o sea, hablar de la cultura de la paz y no hacer violencia entre los humanos en general para hacer una cultura de la paz. Ok, muy bien, excelente. Bien, por ejemplo, quiero continuar. Dice, Bárbara, está Bárbara, Saenic Peña Romo, Bárbara. Mira, una de las cosas que a veces provoca este tema de violencia es que hay una gran diferenciación que no debiera ser entre el trato entre hombres y mujeres. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿tú consideras que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, o los hombres tienen más, o los adolescentes tienen más, o las adolescentes tienen más que los adolescentes varones? O cómo, a ver, platícanos. Si puedes encender tu cámara, te lo agradecería bastante. Yo digo que todos tenemos los mismos derechos. Ok, ¿por qué? ¿Por qué, Bárbara? Platícanos. ¿Por qué tú consideras que tenemos los mismos derechos? ¿Por qué razón importante tú crees que tenemos los mismos derechos? Porque todos somos seres humanos y todos somos iguales. Ok, perfecto. Y en virtud de la igualdad, pues evidentemente podemos gozar de los mismos derechos. A ver, dice Telesecundaria 101. Te escuchamos adelante. ¿Quién va a participar? Ahí está. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Laura Pizeno Parra. Soy presidenta de la Telesecundaria 101. Platícanos, platícanos. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, a ver, les pregunto nuevamente. O sea, ¿por qué ustedes consideran que hombres y mujeres, o sea, adolescentes, hombres y mujeres, por qué consideran que somos iguales y tenemos los mismos derechos? ¿Cuál es una razón suficiente para decirlo? Todos tenemos los mismos derechos, pero como vivimos en un mundo machista, que no es respetado. Ok, bien. Georgina Izquierdo, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Georgina. Pienso que todos tenemos los mismos derechos, ya que todos somos humanos, y al momento de nacer a todos se nos otorgan unos derechos, únicamente por ser seres vivos y seres humanos. Excelente, muy bien, muy bien, gracias. Bien, vamos a continuar. Erika Paola Ramírez Gutiérrez, Erika, para que estés con vosotros, dice, ¿quiénes consideras, hablando de este derecho al tema de la violencia que hablábamos ahorita, quiénes consideras tú que son más susceptibles de ser víctimas de la violencia? Es decir, ¿quiénes pudieran sufrir más violencia? ¿Y cómo podemos hacer desde República Escolar para apoyar y que estos casos no se ven? Escuchamos, por favor, Erika Paola Ramírez Gutiérrez. Y creo que como República Escolar, para que estos casos no se den, lo que podemos hacer es como ayudar a las mujeres, como a ayudar, a darles una ayuda a las mujeres que son maltratadas, porque ellas son, bueno, las mujeres son más propensas a sufrir de violencia. Los hombres también, pero el número en el que las mujeres están más propensas a esto es más alto que el de los hombres. Entonces, pues siento que como República podemos ayudar de manera en que podemos, no sé, juntar fondos o algo así entre toda la escuela y ya de esta manera darlos a una asociación para que pues ayuden a las mujeres que son maltratadas. Claro, tocaste un punto muy delicado y muy importante. Desafortunadamente las estadísticas dicen, o sea, estadísticas, investigaciones dicen que muchas veces las mujeres son más propensas a la violencia por toda una cultura y una dinámica. No debe ser, y ustedes acaban de dar ideas muy importantes, cómo podemos erradicar. Por eso, otra pregunta, ya llevamos tres preguntas que les dejé de tarea para que en sus repúblicas escolares la trabajen. La tercera es, cómo ustedes como miembros de las repúblicas escolares en su entorno escolar pueden contribuir para que no exista más violencia. No solo hacia las mujeres, sino en general. ¿Qué puedo hacer yo en mi república escolar para que esto no suceda? Y por eso, le voy a pasar el uso de la voz a nuestra compañera Natalia. Natalia Remedios González. Platícanos, Natalia, ¿tú qué propones para que las autoridades, tus maestras, tus maestros, el presidente, el presidente municipal, el gobernador, ¿tú qué propones a todas estas autoridades para que este tema de la violencia pueda irse poco a poco extinguiendo? Te escuchamos, Natalia. Buenas tardes, mi nombre es Catalia Remedios, soy presidenta de la Telecicundaria 442. Pues principalmente creo que podemos crear eso con diálogo, tolerancia a las demás personas. Claramente es algo difícil de lograr, ya que muchos tenemos distintas opiniones, pero creo que si todos participamos y ponemos un poco en nuestra parte, un poco de empatía, un poco de comprensión, podremos lograr grandes cosas. Natalia, muchísimas gracias. Eso que acabas de hablar es importante, la empatía. A veces pensamos desde nuestra propia perspectiva y nos olvidamos que efectivamente hay mucha gente que vive violencia y que si nos pusiéramos un poquito en los zapatos del otro, tal vez empezaríamos a hacer acciones que pudieran ir erradicando este problema. Y bien, porque nos está llegando el tiempo, la verdad es que qué padre sus participaciones, porque de eso se trata este ejercicio. Y voy a pasar con Luis. Luis González Castro está por aquí. Luis, platícanos, Luis. Ok, me parece que no está Luis. Bien. Buenas tardes. Síguese. Luis González Castro. Adelante. Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? Que no le alcancé a escuchar muy bien. Ok, la pregunta es, ¿tú qué le propones a las autoridades, a tu director, tu directora, tus maestros, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república? ¿Qué les pides a ellos para que este tema de la violencia, poco a poco, lo podamos ir extinguiendo? ¿Qué pedirías? Adelante, te escuchamos. Bien, creo que tuvo un problemita de conectividad, me parece que sí, porque yo los veo muy bien a ustedes y creo que sí tuvo un problemita de conectividad. Ok, miren, ahorita que se conecte lo retomamos. Miren, hoy tenemos una invitada especial. Esta compañera, alumna de primaria, fíjense, Rosa María Torres López, de la primaria 20 de noviembre, día de la soló, ella participó en un ejercicio que se llama Modelo de Naciones Unidas. Y en ese ejercicio tuvo la oportunidad de participar y discutir y aportar ideas referente a este tema que estamos discutiendo. Así que, por eso, le voy a dar el uso de la voz a Rosa María. Rosa María, te escuchamos. Adelante, con tu opinión en este tema. Adelante. Hola, soy estudiante de primaria y participé en el evento de la UNO, el tema de derechos humanos. A mí me tocó investigar derechos de la mujer de Egipto. Me alarmó el investigador, ya que no me imaginaba lo que pasaban otras mujeres alrededor del mundo, desde mutilaciones genitales, matrimonios de temprana edad, negación del derecho a la educación, y matrimonios de temprana edad, negación del derecho a la educación, y, por eso, la violencia contra las mujeres no es tan avanzada desde la operación de la mujer de 19, en los 240 millones de mujeres y niñas que han sido contratadas por sus compañeros en el año, en el año, han intensificado la violencia que se ha llevado por una reducción de los servicios de apoyo y del acceso a la ayuda. Mi conclusión sería de que tendríamos que educar a las generaciones mejores y aprender de ellas. Gracias. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Rosa María, gracias por su participación. Miren, en este ejercicio que nos comparte Rosa María, ella tuvo la oportunidad de investigar, y dice ella, con esas palabras, le alarmó el tema de la violencia hacia las mujeres. Y que en pleno siglo XXI, año 2022, todavía existen muchas prácticas que violentan sin justificación, y nunca habrá una justificación para la violencia ni hacia las mujeres, ni hacia ninguna persona en este planeta. Por eso, la pregunta que les sigo dejando es, la tercera pregunta, ¿qué van a hacer ustedes, miembros de las repúblicas escolares? Tarea, tarea en su república escolar, para que el tema de la violencia se pueda erradicar. Los que nos están viendo por las redes sociales, propónganos, propónganle a los estudiantes de república escolar, ¿qué pueden hacer para que poco a poco el tema de la violencia se vaya erradicando de los entornos escolares, de los entornos sociales, y también, y tristemente, a veces de los entornos familiares? Necesitamos hacer acciones, ahí en su escuela, ahí empieza ese trabajo de ustedes como líderes de república escolar. Y bien, vamos a ir cerrando, porque el tiempo se nos está llegando, y estamos muy emocionados, veo muchas manitas levantadas, y eso me da mucho gusto, pero vamos a ir casi ya cerrando. Y quiero, para ir cerrando ya, creamos que esta va a ser una parte de conclusiones, ya llegamos a las cuatro rondas de participación, y vamos a cerrar, vamos a ir cerrando con algunas ideas importantes. Y por eso le voy a dar el uso de la voz a Ana Paola López Tapia, así está Ana Paola. Platícanos, en alguna frase, en algún pequeño comentario muy breve y sencillo, ¿qué acciones vas a hacer tú para erradicar este tema tan delicado que es la violencia? ¿Qué acciones? Te escuchamos, adelante por favor. Ana Paola. Yo soy Ana Paola, de la Escuela Centro Educativo de Naciones Unidas, y pues yo para erradicar esto, yo diría que deberíamos de tener algunas charlas, mejorar más de lo que ya la comunicación en mi escuela, dar pláticas sobre qué está bien y qué está mal, y dar confianza a todos los alumnos para que sepan decir si algo está pasando, si otro compañero tiene algunos signos de que quiera violentar a alguien, y que alcen la voz y comenten a los maestros o a mí de qué está pasando para así prevenirlo. Excelente, muy bien. Ana, gracias por tu aporte. Creo que es muy importante ustedes como líderes de República Escolar empezar a hacer estas pequeñas acciones. Tadeo, Sebastián, Perán, García, Tadeo, te escuchamos, adelante. ¿Qué acciones hay en tu escuela tú propones o harías para erradicar la violencia? Te escuchamos, Tadeo, adelante. Primero, hablar con los alumnos que no está bien hacer eso, porque se da mucho que son muy violentos, pero en realidad también debemos investigar de por qué vienen esos problemas, porque muchas veces vienen desde casa los problemas y nosotros ni siquiera nos damos una idea, tal vez los maltratan. Claro, así es, pudiera ser. Yo creo que hace rato la compañera Natalia decía algo muy importante. Tenemos que ser empáticos. A veces los chicos que provocan violencia, que no es justificable, por supuesto que no es justificable, a veces están viviendo situaciones, esto que nos platica Tadeo, situaciones que son un poquito difíciles en el entorno familiar. Tenemos que aportar y apoyar. Bien, Ágil y Guadalupe, te escuchamos. Ágil. Bueno, pues la prevención es la manera de detener la violencia antes de que ocurra la violencia. Hay muchas formas de discriminación, al igual que la igualdad, y como dijo nuestro compañero, todo eso construye desde la familia. Y bueno, yo creo que para prevenir, aumentar las relaciones sanas, estables, entre los niños también, y identificar también el tipo de agresión. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, voy a ir dándole rápido y con esto ya casi vamos a ir cerrando para ir ganando tiempo. Natalia, una acción para terminar con la violencia. Adelante, te escuchamos. Pues yo, una acción podría ser una, tratar de tener una convivencia sana, empezar a practicar eso. Ok, promover la convivencia sana. Bueno, ojalá, yo quiero que en sus proyectos de trabajo, ustedes tengan acciones en ese sentido, que pudieran fortalecer esa convivencia para evitar precisamente la violencia. Jimena, Yérica, adelante, una propuesta. Pues creo que ya entrarían parte de nuestras propuestas del plan de trabajo, las cuales buscan, pues, promover la cultura de paz. Y una sería también promover el trabajo en equipo y una convivencia sana entre los alumnos de la escuela. Además de empatizar entre nuestros, bueno, nuestros mismos compañeros, y, pues, promover también lo que es la comunicación y la convivencia sana. Excelente, muy bien. Monse, Monse Rath, te escuchamos. Adelante, Monse. Buenas tardes, mi nombre es Monse Rath y vengo del Instituto Akepan y Guanajuato. Yo creo que, más que nada, como fuera de la escuela, ya sea en la sociedad, podemos colaborar con gobiernos, organizaciones sociales e incluso instituciones para promover el fin de la violencia. También sería aumentando el nivel de sensibilidad acerca de sus causas y consecuencias de los actos que cada persona genere. Excelente, muy bien. Monse, ese tema de las causas, algo que también proponía Tadeo. A veces nos olvidamos de las causas y muchas veces quienes provocan violencia, hay algo por ahí detrás en lo que nosotros podemos apoyar y aportar. A veces escucharnos, platicar, eso ayuda bastante. Compañeros de la técnica 33, adelante, nos escuchamos. Una propuesta. Una propuesta. Adelante, compañeros de la secundaria técnica 33, los escuchamos, adelante. Ahí está. Buenas tardes, nosotros somos la representación de la secundaria número técnica 33 y nosotros creamos un son de la inclusión, pues a través de él hacemos que los estudiantes de la secundaria a través de él ejercen su derecho a ser escuchados. Nosotros como República tenemos el derecho a resolver esos problemas dentro de la secundaria. Ok, muy bien. Ok, ya en su plan. Veo la manita levantada de Zoe. Adelante, Zoe. Así brevemente una propuesta. No, pues yo digo que hay que apoyar a esas personas quienes causan la violencia porque, como han dicho, no sabemos qué viven. Tengo compañeros que, por ejemplo, han tenido problemas con alcohol, que llegan crudos a la escuela. O sea, es algo que no es para nada normal. No es algo adecuado para la edad. Y esto es porque los padres los dejan. O los padres no les importan tus hijos directamente. Ok, muy bien. Otra vez, Zoe, esto fue un tema importante. Tenemos que atender la causa de la violencia. Ahí, ¿dónde está? Porque la violencia tiene un antecedente y creo que tenemos que aportar. Muy bien, gracias, Zoe. Y finalmente, ¿alguien más quiere aportar algo? Tiene la manita levantada, dice Edgar Hernández. Compañera, adelante, te escuchamos. Disculpe, ¿cuál pregunta era? No escuché muy bien. Ok, una propuesta para erradicar la violencia. Tú, como miembro de República Escolar, ¿qué propones para erradicar la violencia? ¿Alguien en tu entorno o afuera? Adelante. Ok, yo propondría realizar una campaña sobre, bueno, teniendo en cuenta los participantes que serían toda la escuela, padres de familia, para quitar un poco el machismo que hay dentro de la sociedad y para que haya un poco menos de violencia hacia las mujeres en ese caso y para la violencia de, no sé, de golpes, agresiones físicas, sería dando pláticas sobre las, bueno, las consecuencias que puede traer estas agresiones. Excelente, muchas gracias. Ok, bueno, miren, nos voy a platicar que ya estamos en tiempo, de hecho ya nos robamos un poquito de minutos y vamos a cerrar con la actividad. Me da bastante gusto, quiero expresarlo, que haya este espacio donde ustedes quieren participar, veo muchas manitas todavía levantadas, pero vamos a ir cerrando un poquito por el tema de los tiempos y que ustedes se tienen que incorporar a algunas actividades. Les voy a pedir que para escuchar las propuestas de todos, los que tienen su manita levantada, ahí nos dejen en el chat. ¿Qué proponen y qué van a hacer ustedes para que los demás lo puedan leer ahí? ¿Qué proponen ustedes? Y los que nos están viendo a través de las redes sociales les voy a pedir que también nos ayuden a proponer qué podemos hacer en el entorno escolar para poder erradicar estos ambientes violentos o poder ir erradicando la violencia hacia las mujeres, pero también a cualquier miembro de la comunidad educativa o incluso de la sociedad infantil. ¿Qué proponen? Estos estudiantes, presidentes, miembros de las repúblicas escolares tienen un papel importante en sus escuelas y para ellos serán muy importantes estos aportes que ustedes pudieran hacer para que tomen ideas y empiecen a trabajar desde ahí, desde la escuela, a poder erradicar este problema. Y bien, para finalizar, le voy a pedir a dos compañeros, dos compañeros que nos ayuden a cerrar las conclusiones de esta sesión, de este conversatorio. ¿Quién le gustaría participar? Dos participaciones y con eso vamos a cerrar. Conclusiones generales, ya generales de la actividad que se llevan el día de hoy y con eso cerramos. Adelante, dos compañeros. ¿Quién quiere participar? La manita levantada. El primero que la levante va a cerrar. Adelante. Ay, caray, ya nos vi, ya nos vi, ya nos vi. Ok. Christopher, adelante. Cierra con una conclusión. Gracias a esta reunión, pude concluir que es importante tener espacios como estos para que entre nosotros compartamos las ideas y opiniones que podamos tener para mejorar nuestros ambientes como sociedad. Perdón, no solo como alumnos, sino como futuros miembros de una sociedad para que podamos cohabitar de manera responsable y como ciudadanos que se dediquen a hacer el bien. Considero que es importante atacar a la violencia desde el interior, desde las razones y hablar desde un inicio, ya que, por ejemplo, yo vivir en un municipio que lamentablemente está acechado por la violencia, considero que es importante que desde jóvenes nosotros tengamos el uso de razón para saber qué es lo bueno y lo malo, qué es bien y qué está mal. Entonces, sí, considero que yo, personalmente, junto con mis compañeros de República, podemos hacer un cambio, aunque sea a pequeña escala en nuestra escuela, pero que en un futuro podemos significar una gran diferencia. Muchas gracias. Excelente, Christopher. Bueno, finalmente, Ashley, un comentario de cierre a esta sesión. Te escuchamos. Bueno, gracias a todos los compañeros que dieron sus comentarios. Con eso puedo apoyarme en ayudar a mis compañeros, a mi República y, pues, voy a echarle más ganas, pues, perdón. Así. Creo que lo valioso es lo que acabas de decir. Hoy te llevas un compromiso muy importante. Vas a seguir trabajando por esto que hablamos el día de hoy. Eso es lo más valioso que acabas de decir el día de hoy. Y qué bueno que hayas tenido esta participación. Bien. Ana Paola, por favor. Gracias. Ana Paola. Oye, Ana Paola, te va a tocar hacer un comentario muy importante. Pues, ya ves que están y vienen fiestas de diciembre. Nos vamos a ir a descansar un poquito. Un receso escolar. Descanso en familia, en estas fechas importantes, en Navidad. Ana Paola, compártenos un mensaje para despedirnos con nuestros compañeros y compañeros de República Escolar. Ana, te toca. Escuchamos adelante, por favor. Pues, espero que todos disfruten su Navidad y se la pasen bien en este nuevo año. Que hayan aprendido muchísimo de nuestra plática. Y, pues, que sigan nuestros consejos que dimos entre todos, que acumulamos. Y, pues, sí, que se la pasen con sus familiares y que sigan teniendo una buena comunicación con todos. Y, pues, nosotros. Muchas gracias, Georgina. Chicas, chicos, pues, me ha dado mucho gusto. La verdad es que siempre salgo yo muy emocionado de todo esto porque... Hola. Este ejercicio... ¿Alguien quería hablar? Adelante. Ok, me parece que no. Por ahí, algún detalle. Ok, bien. Vamos a cerrar. Muchas gracias a todos los que participaron. Quiero, antes de terminar, agradecerle, por supuesto, a mis compañeras y compañeros de la Secretaría de Educación, de Oficinas Centrales. Y también quiero agradecer infinitamente a nuestros compañeros apoyos regionales en cada una de las delegaciones regionales que han hecho también un trabajo importante para que el día de hoy este conversatorio, en el que están ustedes, miembros de las repúblicas escolares, se haya llevado a cabo. Muchas gracias a todos ellos. Gracias, por supuesto, a las maestras y maestros que colaboran con el trabajo importante de la República Escolar. Y, por supuesto, gracias a la Secretaría de Educación que promueve estos espacios de aprendizaje y de participación de las alumnas y alumnos del estado de Guanajuato. Sin más por el momento y en este espacio, agradecerles bastante y damos por concluido. Moni, no sé si haya...